Tip COVID y enfermedades número 3. Hoy te invito a ver COVID o cualquier enfermedad de una manera diferente. A verlo como ese gran maestro que viene a enseñarte. Y si podemos abrirnos ante esta enfermedad, honrarla, preguntarle qué viene a decirnos. Para que entonces podamos pasar rápidamente por lo que tengamos que pasar y entonces la enfermedad cuando es escuchada, se va. El agradecimiento ayuda a que pasemos rápidamente por momentos difíciles. Nos trae al presente, disuelve el miedo. Ceremonia de agradecimientos, 25 de enero, 7 de la noche, México. ¿Que si esto es para ti? ¿Por qué no le preguntas a tu corazón? Gracias. 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 Gracias.